Los invito a que escuchen a ABZ Radio, con el compa Tone. Estás, estás escuchando ABZ Radio. Estás escuchando, es que tuve un sueño y me murió, ¡ay, tanto! Estabas tan bonita, con el vestido blanco, que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día, puso en tus manos un papel que decía, Amor, te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó. Un sueño, un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir. La poderosa de New York, ABZ Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. Ibas caminando con aquel que un día, puso en tus manos un papel que decía, Amor, te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó. Un sueño, un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño. De todo el planeta, de todo el planeta, la meta. Ya escuchan ABZ Radio. Ya escuchan ABZ Radio. Y ya escuchan ABZ Radio.